Hay gente que dice que Donald Trump tergiversa la verdad o que miente directamente para conseguir lo que quiere. Vamos a construir un muro. ¿Pero se cree todo lo que dice? Investigaremos la vida de un presidente que al parecer no tiene límites tergiversando la verdad, incluso atreviéndose a mentir sobre el lugar de nacimiento de su padre. Esto es lo que dijo para tratar de persuadir al gobierno alemán. Mi padre es alemán, sí, era alemán. Nació en un lugar maravilloso de Alemania, por lo que le tengo mucho cariño a Alemania. Solo hemos visto unos 12 segundos de su discurso, pero está plagado de comportamientos que lo contradicen. Echemos un vistazo. En estos 12 segundos noto cinco indicadores diferentes. Uno de ellos es cuando mueve las manos. Vemos cómo rota ambas manos hacia afuera. También encoge y levanta los hombros, lo cual contradice la afirmación de que su padre es de Alemania. También notamos cómo sus piernas se levantan y se tensan, lo cual es inusual, ya que a lo largo de la entrevista está bastante relajado. Ahí vemos signos de tensión. Todas estas señales nos muestran que no es cierto lo que está diciendo. Su padre nació y se crió en Nueva York. Él no lo ve como una mentira, sino como una deformación de la realidad para engrandecer su figura y complacer al pueblo alemán. Su abuelo fue quien nació en Alemania, no su padre. Tiene una visión tan distorsionada de lo que es real, porque está rodeado de personas que constantemente están de acuerdo con él. La sobrina de Donald escribió un relato sobre su familia. Una psicóloga afirma la sobrina de Donald Trump, aunque él lo niega. Afirmó que se produjeron varias circunstancias en su hogar en Queens, Nueva York, que dan sentido a su vida. Cuando Donald tenía dos años y medio, su madre estaba muy enferma, por lo que no pudo hacerse cargo de sus hijos durante aproximadamente un año. Esta es una etapa muy importante en la vida de un niño, si hablamos de su desarrollo. En esa etapa no tuvo ninguna conexión con el amor y el afecto humano. Y como mi abuelo no tenía ningún afecto por los niños pequeños, Donald se sintió abandonado. Estaba solo, estaba aterrorizado y confundido. Nadie le ayudaba a completar ese vacío, por lo que tuvo que desarrollar algunos mecanismos de defensa para protegerse de esos sentimientos tan horribles. Y esos mecanismos se acabaron convirtiendo en rasgos de su personalidad. Donald es adicto a la atención de la gente, pero no me refiero al amor de la gente, ya que en mi opinión nunca ha llegado a experimentarlo, sino a esa búsqueda infructuosa e interminable para experimentar todas esas cosas que no ha tenido en su vida desde que tenía dos años y medio. En el fondo, sigue siendo ese niño pequeño que busca aprobación, que busca atención. Pronto, Donald llevó el negocio familiar a Manhattan, gracias a su bravuconería y al cerebro financiero de su padre. ¡Qué de dinero! Me amas, me amas, ¿no? Sí, sí. Muy bien, yo también te quiero. Gracias. Muchas gracias, que os lo paséis bien. Su padre se encargó de la mayoría de sus primeros negocios exitosos. Cuando lo dejó solo, se tuvo que declarar en bancarrota en cinco ocasiones. O lo tienes o no lo tienes. Para hacer tratos, tienes que nacer con ello. Esta es la imagen en la que confía el pueblo estadounidense. La de un estratega multimillonario que lo ha conseguido todo con mucho esfuerzo y trabajo. Pero, en realidad, no era cierto. Pero construir torres, casinos y campos de golf no era suficiente para Donald Trump. Seguía necesitando más atención. Damas y caballeros, me postulo oficialmente... Pero ningún miembro de la familia se lo tomó en serio. Pensábamos que era una broma. ...para ser presidente de los Estados Unidos. Siempre recordaré a George Clooney decir en una rueda de prensa... Donald Trump no será presidente. Eso no va a ocurrir. Y para hacer que nuestro país vuelva a ser grande. Ahora, todos tenían que creérselo. Donald Trump apareció en los debates televisivos diciendo que su principal rival en el partido republicano era un mentiroso. Madre mía, Cruz es un mentiroso. Este tipo es un mentiroso. Le llamaremos Ted el mentiroso. Ted el mentiroso. Y en la campaña presidencial, su objetivo era encarcelar a su rival demócrata. Y después, por supuesto, tenemos a Hillary la corrupta. ¡Que todos lo sepan! Hillary la corrupta ha sido corrupta desde el principio. Los apodos funcionan porque centran nuestra atención en una sola característica de una persona, por lo que, en efecto, esa persona se convierte en esa característica. Por eso Hillary era una corrupta y nada más. Y por eso Ted Cruz solo estaba mintiendo. Para eso sirven. Fueron efectivos porque eran breves y fáciles de recordar. En noviembre de 2020, Donald Trump pierde las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Buenas tardes desde Washington. En un día muy soleado, Joe Biden ha conseguido suficientes votos para ser declarado el próximo presidente de los Estados Unidos. Es hora de dejar a un lado la retórica agresiva, bajar la temperatura y volver a sentarnos para hablar, volver a escucharnos los unos a los otros. Para progresar, tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. No lo son. También son estadounidenses. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por su tremendo apoyo. Hay millones de personas que nos han votado esta noche, pero un pobre grupo de personas está tratando de privar a esas personas de sus derechos y no lo vamos a consentir. No lo vamos a tolerar. Se está retorciendo como en otras ocasiones. Y si no estuviera apoyado en el atril, estoy seguro de que volvería a girar las manos, lo cual nos mostraría que no está seguro de lo que está diciendo. En serio, estábamos preparados para salir a la calle a celebrar algo muy hermoso, algo muy bueno para todos. Pero al estar apoyado en el atril, no se mueve. Lo que vemos es cómo retuerce el cuerpo al hablar. Es casi cómico. Estos movimientos los hacemos de manera inconsciente cuando no confiamos realmente en lo que estamos diciendo. Es difícil de controlar. Lo podemos notar perfectamente en los hombros. Es como alguien que está demasiado borracho para pelear, pero que no se quiere rendir. Y otra cosa, Georgia ha parado el recuento. Está claro que hemos ganado en Georgia. Y después dice que están contando los votos ilegales. Llevo diciendo esto desde el día en el que supe que iban a enviar decenas de millones de papeletas. Lo que vemos en este discurso es lo que se conoce en psicología como descompensación narcisista. Esto se produce cuando la realidad de una situación es tan dura para el ego de alguien que no quiere creérselo. En estos casos, sus pensamientos se distorsionan considerablemente e incluso pueden llegar a ser ilusorios. Su tono de voz sube. Dice... Al igual que hemos ganado claramente en Carolina del Norte. Solemos asociar las entonaciones crecientes con las preguntas. Pero, en este caso, no está haciendo una pregunta, sino que está haciendo una afirmación. La entonación no cae al hacer dichas afirmaciones, lo que nos hace ver que no está seguro de lo que está diciendo. Para proteger la integridad de estas elecciones tan importantes del año 2020, si contamos los votos legales, ganaría sin problemas. Justo al principio volvemos a ver el movimiento de hombros de Trump. Retuerce los hombros. Es un efecto involuntario de su cuerpo, lo que indica que no muestra confianza en lo que está diciendo. Como ha visto todo el mundo, hemos ganado por una gran diferencia. Obviamente, el discurso es diferente en este caso. Trump es una persona a la que le gusta comunicarse, por lo que usa su voz de formas muy interesantes. En este caso, su voz es monótona durante todo el discurso. Nunca he visto tanto amor, tanto cariño, ni tanto espíritu. Es muy fácil pasar por alto esta evidente expresión de tristeza. Lo único que podemos llegar a ver como muestra de la tristeza que sentía Trump es un movimiento de cejas. En la imagen de la izquierda se muestra la forma que suelen tener sus cejas. Pero en la imagen de la derecha vemos cómo se eleva la ceja de la derecha dejando la izquierda plana. También vemos cómo relaja los párpados, lo cual nos muestra sensación de tristeza. Y también vemos cómo las comisuras de la boca se relajan un par de milímetros. En Filadelfia han mantenido a los interventores al margen. Si separamos el mensaje y simplemente lo leemos, nos parecería que se trata de una persona que ha ganado las elecciones. Sin embargo, si quitamos el sonido, podemos ver a un hombre abatido por la derrota. Y de repente, nuestro número de votos ha descendido milagrosamente. Los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a abandonar a Trump. Twitter empezó a poner en entredicho las afirmaciones de Donald Trump. También Fox News dijo que en realidad no estaba diciendo la verdad. Y creo que esto debió aumentar su sensación de victimismo. Se encuentra en un momento muy oscuro. Es la primera vez en su vida en la que Donald no tiene el control para revertir una situación. No puede comprarlo ni puede influenciar a nadie para cambiar los resultados. Hay que reconocer que es un gran actor, un prestidigitador. Creo que uno de los mejores intérpretes que hemos visto en la política moderna en cualquier parte del mundo en los últimos 50 años. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Sinceramente, hemos ganado estas elecciones. ¡Las hemos ganado!